¡Suscríbete al canal! No, mucha alegría, mucha alegría por este nuevo gol y poder hacer mucho más y si me da la oportunidad ahora, tratar de marcar. ¿Cuál es la fortaleza de la velocidad y puedo aportar mucho en ella y mucho desmarque y goles? Javier, es una gran responsabilidad, son cuartos de final, van ganando la serie, pero van frente a un gran rival y es tanto. Sí, sí, un gran rival y difícil rival allá en Barranquilla, pero nosotros trataremos de hacer nuestro trabajo y ganar el partido. ¿Qué sientes yo? No, un rival muy difícil, están de locales, están con cinchadas, pero nosotros tenemos nuestro trabajo y trataremos de ir por el resultado. Bueno, ¿y cómo ha sido la mente con el resto de los compañeros? Bien, bien, me ha dado muchos consejos y bueno, aprovechar los consejos que me dan y seguir mejorando. No, que siga así y que siga demostrando lo que soy capaz de hacer. ¿Su actuación en el partido anterior es la cuota inicial para ganarse un puesto en la titular? Sí, 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 me ayuda, ese gol me ayudó un poco para esta convocatoria y bueno, sigamos así para que tenga mucha más convocatoria. Gracias. Gracias, chao, suerte. Bueno, sí, va a ser un gran partido, sabemos el gran rival que es Junior. Pero bueno, gracias a Dios tenemos la ventaja de un gol y ahora es ir a cuidar ese gol y a ratificar para pasar a la siguiente llave. ¿Hay qué proponer? ¿Hay qué cuidar ese gol? ¿Hay qué esperar? ¿Qué propone Junior? Bueno, hay que cuidarlo, pero también sabiendo que tenemos que ir a buscar el partido, obvio, porque tenemos una ventaja mínima y si la descuidamos, obvio que nos van a hacer mucho daño. Pero bueno, lo importante es que vamos a la ventaja, tenemos un gol y tenemos que ir a ratificar nuestro pase. Eribeco, ya saben lo que es esta serie de vuelta, donde no han tenido mucha suerte, con millonarios, con todo lo demás. Es una gran responsabilidad, ¿no? Sí, siempre, todas las llaves son una responsabilidad, esto es si hay vuelta y como tal, cada día tenemos que prepararnos para saber afrontar lo mejor, aprender de las diferentes circunstancias que hemos vivido y eso nos va a servir para crecer también como profesionales. ¿Cómo está Nacional? Bueno, estamos muy tranquilos, gracias a Dios. Hemos venido teniendo resultados positivos que son muy importantes para seguirnos llenando de mucha confianza. Papá, muchas gracias.